Sufrí de culpable que este amor se me acabara No sé quién dentro yo toda mi vida Yo te dejo ahora, mi filete está fuera Voy a dejar, voy a dejar, yo te quedaré Por favor no me toques, esta en la noche ahora Y no pide perdón, y no pide perdón Gracias por ver el video